Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Y ahí te va, mi cumbia Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, jodiditos traicioneros Amores hay, cariños hay, jodiditos embusteros Y el lago ajal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos El pago ajal de este lugar, solo sabe mis tormentos Te amo aquí, te amo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, sin un adiós Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, jodiditos traicioneros Amores hay, cariños hay, jodiditos embusteros Y el lago ajal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos El pago ajal de este lugar, solo sabe mis tormentos Te amo aquí, te amo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece